Policía Municipal de Palenque recuperó una camioneta con reporte de robo Con información e imágenes de Eric Guzmán Una llamada de emergencia provocó la movilización de los elementos policíacos En esta llamada se reportó un automóvil sospechoso que circulaba en el sur de la ciudad Fue alrededor de las 5.40 de la tarde del pasado martes Cuando elementos policíacos se trasladaron hasta la colonia Linda Vista Para verificar el llamado de auxilio Al llegar al lugar los elementos encontraron un automóvil tipo camioneta color blanca de 3 toneladas Según datos oficiales el vehículo era marca Chevrolet R36003 de alto tonelaje El número de serie 3GBJC34R87M de modelo 2017 con número de placas CX78308 El camión al ser inspeccionado por el Departamento de Registro Público Vehicular Repube Arrojó que se encontraba con reporte de robo Al inspeccionar el vehículo se pudo notar que traía placas sobrepuestas Elementos policíacos dieron parte al Ministerio Público para que se encargara de ponerlo a disposición Para esclarecer la situación Minutos después la unidad fue trasladada con una grúa al corralón Se espera que el propietario de la unidad aparezca con los documentos en mano Y pueda rescatar este camión Pues otro caso más de robo de vehículos y que fueron detenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!